En un video publicado por el medio Sudaka, se muestra como los trabajadores de Corpac se encontraban durmiendo en plena torre de control minutos previos al accidente. Luego del siniestro, empiezan a preguntar quien tenía conocimiento del ejercicio en la pista y si fue autorizada. El supervisor que dormía acepta que si le solicitaron el permiso, pero que no le informó al controlador a tiempo. A lo que el coordinador general de la torre indica que cuando pidan informes, todos niegen lo que ocurrió. Con esto, los abogados de las víctimas indican que las penas se agravarían para los implicados e incluso para Corpac. ¿Qué opinas?